Mediante publicación oficial a través de los medios de comunicación latinos, la comunidad abateña a la primera asamblea en donde de manera libre y democrática se formó el cuerpo directivo de la Asociación de Abateños Intucorahuenses Residentes en el Reino Unido. El pasado 2 de agosto se lanzó oficialmente la Asociación de Abateños Residentes en el Reino Unido, en una jornada en la que su directiva tomó juramento por parte del Embajador de la República del Ecuador en Londres, el economista Eduardo Cabezas. Y por supuesto no podía faltar la presencia de la belleza ambateña por parte de Gina Hernández, reina de los ambateños en el Reino Unido. Esta noche es muy importante ya que estamos reunidos tanto ambateños como ecuatorianos para poder formar una asociación de ambateños y también poder ayudar también a las personas que más lo necesitan en nuestro país y principalmente en Ambato, lo que últimamente ha habido las erupciones del volcán. Entonces nosotros vemos la necesidad que hay de nuestra ciudad y como ambateños sentimos la necesidad que hay. La ciudad de Ambato, que pertenece a una provincia que se llama Tungurahua. ¿Por qué Tungurahua? Porque ustedes lo habrán escuchado, conocen. Es un volcán activo, obviamente hermoso, pero también ha causado algunos destrozos cada vez que erupciona. Ahí está asentada esta ciudad privilegiada que se llama la ciudad de Ambato. Se le llama la tierra de las flores y de las frutas. Ustedes pueden ver acá un producto de la ciudad de Ambato, esta hermosa reina de la asociación de ambateños aquí en Gran Bretaña, en Londres. Y qué gusto también compartir con el presidente de la asociación de ambateños que, como le digo, siendo Ambato una ciudad incrustada en el centro del Ecuador, a esa ciudad pueden converger todas las demás asociaciones. O sea, la convergencia de muchas asociaciones que yo veo que están muy dispersas de ecuatorianos, creo que los ambateños pueden ser el núcleo para poder reunir a todos y engrandecer y tener una unidad, una solidaridad ecuatoriana. Así es que yo hago votos por el éxito que puedan tener esta asociación. Y por qué no decirlo, ¿no? Yo siempre estoy junto a la reina, estuve junto a la reina Isabel y ahora estoy junto a la reina de Ambato. Para Latin TV, por esta oportunidad, que siempre está trabajando con las comunidades, y siempre está en eventos para promocionar a todos los ecuatorianos, a todos los colombianos, a todos los sudamericanos que estamos aquí en Londres. Realmente gracias por la oportunidad que nos dan a todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!